Buenas tardes Felicitaciones chicos Muchas gracias, muchísimas gracias Qué lindo momento, ¿no? Sí, sí, es hermoso, aparte, bueno, primero que teníamos muchas ganas de festejar el amor Bueno, por eso nos casamos, pero hicimos algo muy íntimo En familia, como corresponde Bueno, nada, todo muy lindo Iba a decir algo No, tengo merengue en toda la ropa No, y pensaba este momento porque viste que el pollo por ahí Decía, bueno, mirá, se puso de novio, de golpe se enamoró y se casó Eso que estás diciendo fue algo que nombraron bastante en la ceremonia ¿Ves que no soy...? Los familiares, los hermanos, los testigos decían Bueno, el pollo venía como un poco desprolijo Todos, todos No, no, es que la palabra es desprolijo, pero bueno, qué sé yo Bueno, la vida, la vida no pasa nada ¿Y ahora se emprolijó? Me parece un poco aburrido haberlo desprolijado Me parece muy buena respuesta Me parece que sí, desprolijo, pero conmigo Claramente estoy en mi mejor momento gracias a ella Y bueno, por eso nos casamos Ella dice que está viendo Ay, dámeme, dámeme Le gusta Lo primero que dice es que me parece linda y que era del independiente Es roja, me gusta que sea roja Bueno, Azir, para ir cerrando este momento, ¿qué fue lo que te enamoró del pollo, Álvarez? Me enamoró al tiempo, al tiempo Porque él la remó, ¿no? Acá hay que decirlo No sé si la, no sé si es que la remó No me gustó No, no, bueno, sí, no, no, fue un laburo Ah, sí, la remó ¿La remó? Una vez que lo pude conocer de verdad Sí Él es muy auténtico, como lo ven Pero hay un pollo que conocemos unos pocos Ah Y ahí me empecé a enamorar A mí lo que me pasó con Tefi puntualmente Más allá de que estoy enamorada Me parece todo lo que está bien Ella a mí me complementa mucho, digamos Yo me considero, más allá de todo lo que me gusta de ella Lo que me gusta acompañarla Yo me siento mucho mejor con ella Soy mejor todo O sea, mejor trabajador Mejor persona, mejor tipo, mejor hermano Pero de verdad, porque me hace bien, me hace muy feliz Bueno, por eso decidí casarme Y ella dijo que sí, por suerte ¿Te gustaría ser papá este año? ¿Tenés ganas de ser papá? Yo sé que es muy pronto, recién se casa Pero digo, che, me está picando el bichito, las ganas A ver, obviamente este año no va a suceder Porque decidimos dar el paso del casamiento Y porque encima estamos con una mudanza a cuestas Yo ser padre quiero ser hace un tiempo Ser padre está en mí Pero bueno, vamos a esperar que pase el tiempo También vamos a esperar que ella se adapte Y cuando llegue, yo creo que se va a dar solo Pero sí, las ganas están, obviamente Y yo muero por ser padre Pero es muy pronto por ahora Vamos a esperar un tiempito Vamos a esperar un tiempito Nos estamos acomodando la idea de que estamos recién casados Hay que disfrutar la pareja Hoy ya me dijeron señora Álvarez Y me pareció un poco fuerte Nada, de a poquito Tiempo al tiempo ¡H tradingo en 입니다! ¡Muy! ¡Gracias! Gracias.